Hola a todos, soy tu Dr. Baiter, un médico especialista en cuidado intensivo, en medicina crítica, en cuidado intensivo que ha visto mucha gente morir y que quiere explicarte todo de este hermoso mundo keto. Y hoy, entremos en materia, te voy a hablar de un guión olvidado, un guión que nadie menciona, que todo el mundo lo menciona, que pero nadie sabe para qué sirve ni cómo se lo toma. Todo el mundo habla del sodio, todo el mundo habla del potasio, todo el mundo habla del cloro, todo el mundo habla de los fosfatos, pero nadie habla del magnesio. ¿Quién te lo voy a decir? Yo. Hoy vamos a hablar del magnesio, ese electrolito que todo el mundo olvida, pero que es importante para tu cerebro, para tu sistema nervioso, porque te vuelves irritable. Para el genio, para sentirte feliz, para la energía, pero también para la contracción muscular, para tu sistema cardiovascular, para tus huesos, para todo, te lo voy a explicar hoy. Primero, ¿qué es un electrolito? El magnesio es un electrolito, el electrolito simplemente es una sustancia que tiene electrones, por eso se llaman electrolitos, ¿no? O sea, conducen la corriente eléctrica, ahí está el sodio, el potasio, el magnesio, el calcio, el fósforo, todos esos electrolitos y son importantes para varias cosas. Para la hidratación, sodio y potasio es importantísimo para tu hidratación, para el movimiento de iones, pero también para la contracción. El potasio y el mismo calcio son importantes para la contracción muscular. Y entonces, doctor Baiter, ¿para qué sirve el magnesio? Te lo voy a tratar de decir hoy. Mira, es muy importante que sepas que todo en tu cuerpo, toda la energía y toda la energía que produce el ATP se hace para formar y para que haya un movimiento de iones. Y es el movimiento de iones el encargado de que tú pienses, de que haya conducción nerviosa, de que haya contracción muscular, de que haya contracción de todo por ahí, y de que las cosas se pongan duras y grandes, ¿no? Todo eso es gracias a ese movimiento de iones que ocurre en tu puerto. Para eso necesitan un excelente balance electrolítico, pero a todo el mundo nos da simplemente bebidas hidratantes y tienen sodio y potasio. O sea, se nos olvidó el resto. ¿Dónde está el resto, señores? Vamos a hablar hoy del magnesio, que es un elemento químico con el número 12, que tiene una masa de 24.000 Dalton. El magnesio es el cuarto elemento más importante en el ser humano, es el octavo elemento más abundante en la tierra y el tercer elemento más abundante en el mar. Donde se produjo en 1618 un granjero en una ciudad, en un pueblito de Inglaterra que se llamaba Epson, se dio cuenta que sus vaquitas estaban al lado de un lago con mucha sed y nadie tomaba de ahí. ¿Por qué? Porque sabía como ácido. Y se dieron cuenta que esa agüita, cuando se la echaban en la piel o se la echaban a las vacas, se curaban todas las heridas y cuando se la tomaban, se revitalizaban. Se dieron cuenta que eso tenía simplemente sulfato de magnesio, que es lo que hoy en día conocemos como la sal de Epson. ¿Cuál es el problema del magnesio, señores? El dos tercios de toda la población mundial tiene déficit de magnesio. Un estudio que hizo el gobierno de los Estados Unidos encontró que el 68% de los americanos casi no comen magnesio o lo comen en muy poquita cantidad. Y el magnesio es necesario para 300 reacciones bioquímicas y 600 reacciones enzimáticas en tu cuerpo, que debe tener hermosa, porque si no, no vas a producir energía. ¿Dónde se encuentra el magnesio? Ense cuenta en los huesos. ¿Y es importante para qué? Porque lo necesitan tus enzimas como cofactores enzimáticos para producir el ATP. ¿O sea, qué quiere decir eso? Si no hay magnesio, no hay energía, y no hay energía, no hay cerebro y no hay nada. ¿Listo? Porque estabiliza toda tu función genética. Es importantísimo para esa formación del DNA y del RNA, porque interviene la formación de la mayoría de los neurotransmisores y neuromoduladores en el cerebro, y por eso tiene un rol importantísimo en la memoria, en el aprendizaje, en la felicidad. ¡Ay, soy un hombre feliz! Tengo exceso de magnesio, pero es importante también, ¿para qué? Para los procesos de relajación del músculo liso, y por eso se ha visto que es súper chévere para disminuir la tensión arterial. Tú lo sabías, yo ya lo sabía, importantísimo también, ¿para qué? Para tu corazón. Por eso, señores, necesito que hoy en día, ¡ay, que para qué más sirve! Actúa además como calmante. Doctor Beiter, necesita magnesio, cálmese por favor, es importante porque te lleva a la calma, tiene un efecto laxante, también sirve por ahí para hacer cositas, lo que ustedes ya saben, de las ketolocas, mejora la sensibilidad a la insulina. Por esa razón, señores, el magnesio mejora la salud de tu corazón, mejora además de eso, tu tensión arterial, ojo con esto, y ayuda a tener unos huesos súper bonitos, súper sanos, y está dicho y está visto que cuando tienes más magnesio, tus huesos tienen obviamente todavía más fuerza, ¿no? Y tiene un efecto, ojo con esto, ayuda a regular el azúcar, mejora el rendimiento del ejercicio, te ha visto que disminuye las migrañas, ¿sabías eso? Disminuye el dolor de cabeza asociado a eso, mejora todo tu estado de ánimo, la baja de magnesio se asocia a depresión, nada que hacer, o sea, es un guión de la felicidad, y a nadie le importa. Tiene un papel antiinflamatorio e inmunomodulador que te ayuda a no envejecerte, tú que toloca y que topedora tan rápido, y disminuye los síndromes premenstruales. ¿Qué más quieres saber de magnesio? Por favor, díganmelo, yo lo quiero saber. ¿Cómo sabes que tienes deficiencia de magnesio? Porque estás excitado, tus nervios no funcionan, te sientes mal, sientes que vas para un lado o para otro, porque te sientes cansado, sin apetito, con náuseas, con vómito, estreñido, todos esos son síntomas de deficiencia de magnesio, te sientes con debilidad muscular, vas al gimnasio y no eres capaz de alzar las pesas, se te estás fatigando, te tumecen las manos, te dan calambres, se te ponen frías, inclusive te pueden dar convulsiones, nada de eso, te cambia la personalidad, normalmente el doctor Baite, que era una persona cansada, de un momento a otro, y se le cambió, y tienes trastornos de la conducción cardíaca que te pueden llevar a la muerte. Esos son los síntomas de deficiencia de magnesio, y hoy en día, todos los tienen, especialmente los diabéticos, las personas de jóvenes, menores de 14 años, los mayores de 70 años, las personas que toman laxantes, las personas que toman diuréticos, todos ellos pueden tener deficiencia de magnesio. ¿Cuál es el problema? Que prácticamente el magnesio se encuentra en todos los alimentos ketolocos, no en los ketoperfectos, ¿en cuáles ketolocos? Se encuentra en las semillas de cárcamo, de cuba, de chía, de los chocolates negros, en las almendras, pero hay algo bueno, que lo puedes encontrar en gran cantidad, y cuando digo en gran cantidad, es que lo puedes encontrar 75 gramos por cada 180 en las espinacas, 50 gramos por cada 150 en las acelgas, también lo puedes encontrar 50 gramos por cada 100 gramos en los aguacates. Entonces, señores, no me vengan con el cuento, es que necesito comer semillas de cárcamo, de semillas de calabaza, de chía, chocolate, almendras, no, nada de eso se puede conseguir, lo que pasa es que casi no comemos esto. Entonces, necesitamos, señores, saber que el magnesio hoy en día, y quiero terminar, bueno, me falta poquito, se debe suplementar, especialmente en nosotros los ketos, por varias razones, primero, al no activar la insulina, nosotros nos volvemos en perdedores de sodio, potasio y magnesio, a pesar de que el magnesio es un ion intracelular, ojo con esto, se encuentra dentro de la célula, sale de la célula, y si no es recaptado en el riñón, si, se va a perder muchísimo, por eso nosotros los ketos debemos aprender. Entonces, señores, primero, doctor Baiter, usted ya me dijo todo, me dijo que el magnesio es importante, ya sé para qué es importante, ya sé, me la paso débil, sin fuerza, sin energía, ¿qué magnesio voy a tomar? Entonces, ojo, el magnesio, lo dice, la institución, perdón, el Instituto de Salud, solamente necesita suplementar, entre 320 las mujeres, y 400 miligramos los hombres al día, no se puede suplementar más de 400 miligramos, doctor, ¿cómo los suplementos? Es que magnesio hay muchísimos, muchos, te voy a decir los que no debes usar nunca, el óxido de magnesio, el óxido de magnesio, nos queda en brutos, el óxido de magnesio es el que más se encuentra en los suplementos, ¿por qué? Porque es el más barato de todos, y no sirve para nada, solo se absorben 4 gramos, o el 4% del óxido, y el resto se bota todo, por eso produce una diarrea terrible, síntoma, que to loca, que to peorra, todo eso, ¿no? Entonces señores, óxido de magnesio, quiero que nunca más lo vuelvas a tomar, porque es el más barato, y no sirve para nada, porque como solo se absorbe el 4%, de 400 solamente se absorben 16 miligramos, y necesitas 400, no pierdan la plata, comprando óxido de magnesio, no sirve para nada, y el otro que no quiero que utilices nunca, es el glutamato y el aspartato de magnesio, ¿por qué? Porque se descomponen neurotransmisiones, como ácido glutamático y aspartico, que pueden ser neurotóxicos, entonces, tampoco quiero que utilices, entonces, resumida, no vas a utilizar ni óxido, ni glutamato, ni aspartato, segundo, ¿cuáles puedes usar? Entonces, puedes usar, a mí me encanta, que es el que más biodisponibilidad tiene, se absorbe casi completamente el glicinato de magnesio, es el mejor para las personas que tienen deficiencia de magnesio, compra 400 miligramos de glicinato de magnesio, te va a ir súper bien, no te va a producir diarrea, si no consigues, puedes utilizar malato de magnesio, es muy buena opción también el malato, se absorbe perfecto, cruza la barrera de metencefálica, te ayuda a la depresión, me encanta el malato, también puedes utilizar treonato de magnesio, también se absorbe súper bien, penetra muy bien la barrera de metencefálica, y mitocondrial, y mejora la energía, o sea, el treonato, si lo consigue, porque a veces no se consigue, también me encanta el cloruro, el cloruro también se absorbe muy bien, estimula el metabolismo lento, y es buenísimo para los deportistas, inclusive los deportistas, señores, ese es con grasa, se funciona perfecto, entonces lo mezclan con grasita, y uno se lo puede echar en la piel, me encanta, me encanta, porque yo hago deporte, y compro cloruro, y el cloruro simplemente, me lo echo, y queda perfecto, ¿listo? señores, también, el citrato, es bueno, también, y que es lo bueno del citrato, el citrato, no se absorbe completamente, produce algo de diarrea, y esta diarreita, nos sirve al principio, para tratar el estreñimiento, ¿listo? y por último, bañarse con sal de Epsom, ahí, se echan ustedes en la bañera, le echan sal de Epsom, la sal de Epsom, recuerden, que también es magnesio, ¿listo? es sulfato de magnesio, y se hace en bañito, y se absorbe por la piel, buenísimo, entonces señores, ya en conclusión, ¿cuáles son mis recomendaciones? faltan tres minuticos, no se preocupen, al inicio de la fase uno, puedes tomar citrato, ¿por qué te recomiendo el citrato? porque el citrato, produce un poquito de diarrea, y el gran problema, en la primera fase, es el estreñimiento, o sea, cuando inicias una dieta keto, trata de conseguir citrato, y eso te ayuda a disminuir el estreñimiento, te lo tomas en las noches, perfecto, pero cuando ya te pasó la diarrea, y perdón, el estreñimiento, mi recomendación, es conseguir glicinato, glicinato de magnesio, es el ideal, es buenísimo, se absorbe casi todo, y te da una gran potencia, en cambio, ojo, como médico, si tu problema es la fatiga, y es todo el tiempo fatigado, a mí me encanta el malato, es buenísimo, para disminuir la fatiga, pero si tu problema, es que andas deprimido, de mal genio, te falta la memoria, todas esas cosas, te recomiendo, el treonato, el treonato es buenísimo, el problema del treonato, es que casi no se consigue, pero yo aspiro, que se consiga más, ¿listo? para nosotros los deportistas, si lo que quieres es echar todo de la piel, pues obviamente el cloruro, los baños de sal, y el que nunca vas a usar de ahora en adelante, prohibido utilizarlo, porque es para las ketolocas, y porque nos creen bobos, porque con eso ahorran plata, es el óxido, el glutamato, y el aspartato, entonces señores, recuerda, independiente de que sea, glicinato, de que sea treonato, de que sea cloruro, de que sea citrato, la dosis es, 400 miligramos al día, y no más, de 400 miligramos al día, la recomendación, ¿cuál es? 400 miligramos al día, ya tú sabes, ya sea de glicinato, ya sea de citrato, ya sea de cloruro, bueno, el que te lo dije, de treonato, y no más, no quiero que te tomes dos pastillas al día, porque también en el exceso de magnesio, no es bueno para tu salud, y hay problemas cardíacos, inclusive de arritmias cardíacas, con exceso de magnesio, e inclusive muerte, así que, ojo, solo 400, y el resto, ya tú sabes, en acelgas, en espinacas, en aguacate, en todas esas verduras verdes, llenas de magnesio, ojalá hoy, hayas prendido todo sobre magnesio, recuerda, el magnesio es un ion hermoso, es el ion olvidado, si tomas magnesio, te va a mejorar todo, te vas a sentir con energía, se va a sentir feliz, se va a sentir amado, te vas a sentir recordado, te vas a sentir perfecto, no hay nada que hacer, soy tu doctor Baiter, un médico intensivista, recuerda, si quieres hacer una dieta keto perfecta, tienes dos opciones, conmigo, las puedes hacer desde la página web, doctorbaiter.com, donde te acompaño en un chat grupal, o si lo quieres hacer solo, lo puedes hacer desde mi curso, en la página ketobaiter.com, soy tu doctor Baiter. Hola a todos, quiero mostrarte hoy, mi página ketobaiter.com, donde se encuentra nuestra plataforma, Keto Baiter Academy, aquí encuentras los cursos, para que seas un keto perfecto, para que tú mismo, hagas tu dieta keto perfecta, sin ayuda de nadie, pero más que eso, para que seas un experto, y tengas la certificación, de Keto Baiter Academy, como un experto, en dieta keto Baiter perfecta, pero no solamente es eso, además de eso, vas a encontrar historias hermosas de vida, vas a encontrar las entrevistas, vas a encontrar otros cursos, y vas a encontrar el reto 7 Keto Baiter, para que tengas todo, en un solo lugar, te invito, a Keto Baiter Academy, el doctor Baiter, tiene una página hermosa, www.otobaiter.com, en esa página, lo vas a encontrar todo, para que comiences a bajar de peso, la fase 1, la fase 2, la fase 3, y en cada fase, vas a encontrar las listas de alimentos, los menús, las recetas, de desayuno, almuerzo y cena, todo, 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 para que seas ese Keto perfecto, pero no es solo una dieta, no es solamente un menú, ni receta, ni listas de alimentos, lo más importante de esto, es el seguimiento, que te voy a hacer, en un chat grupal, y en ese chat grupal, por 30 días, voy a resolver, todas tus dudas de alimentación, para que no cometas, ni un error, soy tu doctor Baiter,